Bueno, lo primero, para empezar también porque el míster desde el principio me transmitió mucha confianza, me dejó muy claro cuál era el proyecto del club, ambicioso, con ganas de crecer, dándome mucha confianza también en cuanto a este año y a futuros. Y bueno, eso por un lado. Otra cosa es que yo también me encuentro físicamente y en cuanto al juego en un gran momento también. Acabé la temporada pasada y creo que encontrándome muy a gusto y eso también se asemeja al club que quiere seguir creciendo y espero que sea de la mano. Y bueno, también, sin olvidarme también, yo creo que de la afición que en cierto modo hace que el club sea grande, el mover tanto, la masa que tiene es una barbaridad y la verdad que en ese sentido me ha dejado alucinado todo el sentimiento que genera el Betis. Al final, yo creo que ahora mismo también es un entrenador que está en el top de la liga y bueno, tanto él como su cuerpo técnico, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo. Creo que todos, bueno, estamos encantados, la manera de trabajar y todo. Y bueno, la verdad que me ayudó muchísimo para que estuviese aquí y bueno, la verdad que estoy muy contento. No, bueno, la verdad que en cuanto al plano personal es un vestuario muy alegre, todo el día pues sonriendo. Creo que aparte de eso no quiere decir que te lo tomes más o menos en serio tu trabajo, ¿no? Sino que lo haces con alegría, te gusta, tienes ganas de trabajar y el entrar día a día en el vestuario pues al final eso te genera buen rollo, que seamos un grupo que nos llevamos todos muy bien y entonces es complicado, ¿no? Al final, pues Joaquín es una persona que ese tipo de bienestar lo genera por la gracia que tiene que todo el mundo lo conoce, pero luego también a la verdad es un capitán que también genera valores a todo el vestuario y es muy importante, ¿no? Entonces también pues es una persona que sí que me ha sorprendido y luego dentro del campo pues hay muchos jugadores. He jugado con muchos también, como Bartra, como Tello, como Barragán, Guardado, jugadores de muchísima calidad y luego pues el bloque que tenía el año pasado que lo hicieron estupendamente. Entonces individualmente es complicado, ¿no? Me quedo con que me ha sorprendido el grupo en general. Sí, bueno, al final tenemos varios sistemas también que eso yo creo que nos hace ser aún más peligrosos porque al final el rival no sabe cómo vamos a jugar ese partido y cómo lo vamos a afrontar. Entonces, tanto por dentro, en el doble pivote cuando hemos jugado 5-2-3, como el otro día jugamos 5-3-2 también por dentro o incluso arriba también me encuentro cómodo con espacios. Bueno, al final es un equipo también que al tener tanto la pelota, al crear tantos espacios, el encontrarte en una posición o en otra a mí me gusta tener la pelota como a todos y al final lo único que tienes que hacerte es un poco en los espacios pero teniendo la pelota te encuentras cómodo prácticamente en todas las posiciones. Sí, aparte yo creo que sobre todo cuando van mal es más fácil darle la vuelta a una situación así, ¿no? Está claro que una temporada es muy larga, por eso hay que estar tranquilos también, ¿no? Como te he dicho antes, nunca se termina como se empieza normalmente y bueno, vamos a tener muchas fases tendremos fases de más brillantez, menos brillantez porque al final también las piernas pesan vamos a tener tres competiciones que va a ser también pues un reto importante y que creo que estamos muy bien preparados y entonces pues si somos una familia, nos estamos unidos como estamos y nos creemos en nuestras posibilidades pues al final cuando tengas un bache, los saldrás antes de él. Venga, quita la noche.